Me gustaría entrevistarte ahora, pero como torero. ¿Como torero? Siempre me han dicho que tengo más pinta de picao que de torero. Pero... Para serte sincero, yo nunca he dado o nunca me han dado clasefillas, ¿no? O sea, Kiko, que a ti nadie te ha enseñado a torear nunca. No, lo que es profesor, 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 no lo he tenido yo. ¿Nadie te ha dicho a esto o a qué? ¿Qué va? Yo me quedo sorprendido. Estoy a... Tú que llevas sangre torero en las venas. Llevo, la llevo, pero no me lo he enseñado a nadie. Bueno, pues yo voy a ser el primero que te he enseñado. ¡Olé! Vamos a ver. Además estoy disfrutando, tú lo sabes. ¿Estás disfrutando, no? Estoy disfrutando. ¿Otro Rivera más? Otro Rivera más. Ya tenemos la terna. Mira, el capote se coge como si fuera una pinza, así. Ajá. Aquí, ¿vale? No es fácil, yo sé que no es fácil. Entonces, la técnica es adelantas la pierna por donde va a pasar el toro, lo que se llama pierna contraria, y la mano de dentro va a... A los jataplines. Sí, eso es. Vamos a intentarlo, ¿no? Venga, es la primera vez. Coge bien el capote, es muy importante coger bien el capote, ¿vale? Entonces, tienes que adelantar pierna contraria que es por donde va a pasar el toro. Vale. ¿Tú vas a ser mi toro? Claro, no hay otro. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento.